Bueno y nuevamente con nuestro amigo Johnny Palacios que está siguiendo de cerca la Selección Nacional de Honduras junto a su hermano Milton. ¿Cómo lo está viviendo la Selección Johnny? Muy bien, siguiéndolos a cada ciudad. Creo que estamos motivados por lo que va a ser el partido y bueno, esperemos de que la Selección saque un triunfo hoy. ¿Cómo miras a tu hermano Wilson y a tu hermano Jerry de cara al juego? Obviamente sabiendo que Wilson no va a jugar. Sí, lastimosamente ya sabemos todo lo que pasó con Wilson, pero ahora le toca a Jerry estar ahí y esperemos de que si le toca entrar lo haga muy bien. Y bueno, deseándole suerte hoy a lo que es el resto de la Selección y bueno, esperemos de que el triunfo sea favorable para Honduras. ¿Lo llamó Wilson el día del partido contra Francia? ¿Qué le dijo? Sí, siempre hablamos con él, deseándole suerte a él y a Jerry, como siempre lo hemos hecho y bueno, una vez más apoyándolos y esperemos de que todo se haga muy bien. ¿Qué le dijo sobre el infortunio que se le ha expulsado? Es muy triste, creo que eso le duele a cualquier jugador. Estamos en una Copa del Mundo y bueno, no estar en un partido que es fundamental para la Selección es triste y bueno, pero igual siempre tiene que saber que tiene compañeros que lo pueden hacer muy bien y bueno, esperemos de que también a quien le toque lo haga de la mejor manera. Bueno, y esa gorra de hockey, ¿te gusta el hockey también, Johnny? Sí, como el básquetbol y ciertos deportes americanos. Ciertos deportes americanos. Así es. Bueno, finalmente un saludo para los muchachos que te van a ver ahorita, los seleccionados nacionales. Dale, pongan. Bueno, desearle suerte y que todo le salga muy bien hoy y bueno, ya saca la garra.